¿Puedes verlo Tommy? Afuera está nevando Sí, lo veo Tommy se levantó del sofá de la sala para irse a su habitación Pero por el contrario, sus piernas se negaron a obedecer y lo dirigieron al comedor Lo mismo que ayer Tommy hermano, mamá está preparando chocolate caliente Y papá debería de llegar dentro de poco Me pregunto qué estará preparando para nosotros Dentro de poco será Navidad Tommy, ¿no estás emocionado? Sí, estoy tan emocionado como ustedes Vamos niños, prepararé chocolate caliente para ustedes Especial para la Navidad Exclamó la madre de Tommy, sonriendo de una manera un tanto torcida e incluso un poco forzada No me siento bien, mi estómago empieza a doler De nuevo Fue lo que pensó Tommy, en especial ver la taza de chocolate Cuajada y mal oliente El verlo solo le causó más náuseas Incluso a mi parecer, aún así Tommy se bebió toda la taza con su característica sonrisa forzada Como todos los días Me muero de hambre Todos esos chocolates, dulces y demás Están todos podridos y solo me hace sentir peor El pequeño Tommy no ha estado bien últimamente Y ha perdido mucho peso por cada día que pasa a culpa de esta infernal dieta Al fondo de la sala, junto al árbol La radio polvoriente reproducía las mismas viejas canciones navideñas Las mismas de cada día Tommy empezaba a perder su cordura por cada villancico que escuchaba Tengo que apagar esa mugrosa radio, me está volviendo loco Pero ninguna de sus palabras se hizo presente Él no podía hablar, salvo en su mente Y terminó sentándose a la mesa sin lograr su cometida de apagar la radio Como siempre Una vez sentado en la mesa, en medio de sus hermanos En la alegre decoración de adornos navideños Tommy se detuvo a ver a su madre y hermanos por un momento Todos ellos se veían viejos y cansados Tommy lo había notado días atrás Hola a todos Espero que estén listos para celebrar la navidad Miren lo que traje para ustedes El padre de Tommy entró por la puerta Se veía más viejo y pálido Pero con una sonrisa, al igual que los demás presentes Y llevaba consigo entre sus brazos un enorme pavo relleno El... el oro es... es horrible Tanto el pavo como las verduras están podridas Espera, esos son gus... no quiero continuar El padre de Tommy se acercó a la mesa y dejó el pavo encima Era una grotesca escena Gusanos que cayeron en la mesa saliendo a cada rincón del platillo entero Tommy no sentía nada más que náuseas Y seguía asqueado por el intenso y nauseabundo olor proveniente del pavo Tommy comenzó a llorar y a cerrar los ojos Esperando poder refugiarse de aquella aberración Deseándolo con todas sus fuerzas No, por favor, sáquenme de esta pesadilla Jamás debíais desear que la navidad nunca terminara ¡Puedes verlo, Tommy! ¡Afuera está nevando! Un beso, Tommy! ¡Puedes verlo, Ronnie! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo, Ronnie! ¡Puedes verlo! stad-Larle, Ronnie! ¡Puedes verlo!